bienvenidos a este canal y vamos a iniciar con cbrush en ipad es el segundo programa de compañías grandes como adobe que se agregan a la categoría profesional dentro de un ipad no si tenemos adobe la ventaja con adobe es que puedes correr programas como este adobe illustrator photoshop entre otros no así mismo pues bueno está este primero que nada agradecer a mi hermano que me prestó su ipad para poder trabajar en este vídeo y poderles demostrar cómo se trabaja con la versión profesional de cbrush vamos a primero comprender las diferentes versiones que existen dentro de cbrush que es el segundo programa profesional que se agrega ganador de un oscar literalmente nos ha permitido este nos ha dado el acceso desde el señor de los anillos fue el programa número uno para hacer todos los este ogros y personajes dentro del señor de los anillos desde el 2000 se liberó como un software este para usuarios y ahora hay una comunidad muy grande de artistas bastante buenas que se dedican actualmente a trabajar dentro de esta plataforma y esta plataforma se ha vuelto móvil a partir de esta versión existe una versión gratuita para todos con la cual pueden empezar a trabajar dentro de cbrush aquellos que no lo conocen y quisieran darle una prueba pues usen la gratuita que viene limitada pero es un buen este un buen comienzo si ya cuentas con un ipad en este caso es un ipad 11 m4 de 256 gigas así mismo tenemos el cbrush for ipad subscription y bueno está el cbrush este el de suscripción y vamos a ver las diferencias entre los dos ahí se dan cuenta la limitación pero la limitación más grande está acá en la escultura contra 20 millones contra 90 millones de polígonos vamos a ver un proyecto de 90 millones de polígonos aquí en el mismo ipad para que logren visualizarlo y así mismo aunque aquí dice 100 millones de polígonos yo creo que está enfocado a lo que es apple porque yo sí he logrado tener proyectos de 160 millones en mi computadora hasta 180 millones con una memoria de 100 de 64 gigas de ram entonces por esa razón la ram es la que más puede ocupar dentro de cbrush y bueno yo sí les puedo luego demostrar algún proyecto de 160 dentro de la pc entonces esté lejos de eso pues aquí uno ve las diferencias yo les recomiendo entrar al comparación o a comparar las herramientas esto viene siempre cuando buscas el cibro si estás viendo qué es lo que más te conviene entonces bueno me voy a brincar todos estos puntos para entrar ya en materia de este de que nos interesa vamos a abrir cbrush por primera vez y por primera vez tu software va a abrir de esta manera obviamente yo ya tengo algunos proyectos abiertos aquí no va a haber nada en donde dice esculturas recientes pero bueno el programa hace dependiendo la calidad de este la configuración de tu programa y prueba este de tu ipad pues bueno se abre en inglés o en español en este caso está en inglés y este también puedes escoger los idiomas también eso lo podemos ver en las preferencias pero este es el panel de noticias donde dice home luego tenemos el panel de esculturas no todas tus esculturas que ya hayas trabajado este algunas que se hayan guardado en zeta tools en este caso y algunas herramientas que tú hayas creado y hayas guardado que hayas bajado y las necesites usar y algunos quick saves que se hayan usado yo ya los borré pero era y así mismo tienes acceso al panel de todo lo que crean los artistas para que te inspires gracias a ellos pues bueno tenemos todos estos esta motivación que nos han inspirado durante años todos aquellos artistas que trabajan con este software porque es un software de artistas para artistas creado actualmente o desarrollado actualmente por maxson pero creado por offer alone que es el que antes este trabajaba este software y bueno fue el propietario el creador de este software junto con otras personas que son excelentes artistas como paul gabry o en este caso este dos ten ahí se me fue su nombre pero son bastante buenos los que creaban realmente las herramientas de este software así mismo bueno vamos a crear una nueva escultura y cuando pones nueva escultura te manda a los 3d meshes más usados dentro de la industria luego te manda a los primitivos que son las bases y luego te va a mandar a los c spheres las c spheres es ya más adelante vamos a comprender cómo empezar a crear personajes y a crear elementos yo siempre yo podría empezar con esto pero a veces es muy complicado primero hay que saberse mover en la interfaz entonces comenzamos con la 3d mesh y comenzamos con la dynamesh 128 que es la mejor de las esferas y comenzamos con dos clics o sea tu dedo índice y tu dedo pulgar para que puedas alejar y acercar el objeto si das un clic fuera del objeto puedes girar o orbitar no y si quieres moverlo pues con los mismos dos clics los reemplazas de arriba abajo izquierda y derecha una de las formas para poder tirar la vista front siempre va a ser así a la vista side siempre va a ser así ubicándote en este también tres cuartos puedes encontrar siempre en esta en esta función así mismo vas a tener la opción de quitar la perspectiva entonces consigues una vista sin ortográfica sin sin este nada de efecto de cámara y eso es bastante bueno ok así mismo tienes unas funciones de este lado estas vendrían a ser tus este herramientas más más usadas o más típicas en todo el proceso como quien dice las brochas toda la cantidad de brochas aquí tenemos las 200 miles de brochas que existen en todo si bros bueno si bros hay 400 brochas más de 400 brochas en todo si bros en la computadora aquí son 200 las que nos otorgan este luego tus trazos que vamos las herramientas más comunes para trazar desplazarte moverte y los alfas los alfas que puedas usar así mismo también tienes cómo convertir estos alfas en 3d que vamos a verlo más adelante y cómo hacer un mil de cosas que te permitan crecer más como artista así mismo los materiales como las texturas y aquí bueno no hay no sé si hay una categoría completa de texturas no estas son todas en nuestros paneles tenemos muchos más menús de texturas que estas también nos permiten hacer nuestros este hdris o lo que viene a ser nuestros fondos para renderizar que vamos a ver posteriormente así mismo tienes los colores típicos y está basado en el código este hex por si quieres también incluirlo aquí lo puedes usar y también tiene sus modificadores ya sea rgb hsb y el hex que también lo puedes incluir ahí entonces tiene todos los formatos para meter colores como tú quieras así mismo vas a tener este lo que es el el este focal en este caso voy a ponerlo con el botón derecho aquí para que lo veas entonces focal shift este draw size focal shift intensity y este es el botón derecho o este es el botón que nos permite todas estas todas todas estas este ranuritas que vemos aquí son todas estas literalmente estas cuatro que están acá esas mismas cuatro están aquí están acá así mismo tenemos el este on do y redo conocido como este el deshacer y rehacer este en este caso están las preferencias que luego vamos a entrar más adelante acá en las preferencias que si vale la pena y cómo funcionan las brochas más comunes como arrastrarlas como usarlas las que uses más las puedes ir trayendo a este menú acá inferior y este menú se puede agregar más 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 en este toolbar si empiezas a usar un montón de brochas en realidad cuando empiezas a aprender en este en estas funciones te vas a dar cuenta que en cibros no necesitas usar tantas herramientas de brochas me refiero de brochas me refiero posteriormente vamos a ver todos los menús superiores que están en el desktop pero aquí están en esta área aquí que son los alfas son las brochas este cómo se modifican estas las cámaras este diferentes cosas las luces cuando ya entremos en cuestiones de render vale la pena si bros tiene cosas muy bonitas que pueden ayudar aquí parece layers pero en realidad son los two sub tools este la categoría en en la tableta no tiene layers esto quiero que lo sepan este lo voy a mover acá para aquellos que son usuarios de pc o de o de desktop por aquí vamos a ver los de los layers y creo que ya me lo pasé estaba la cantidad de polígonos acá está y luego por acá dice layers que son las capas en cuanto empezamos a pintar y texturizar vean las cuestiones de texturas y mapas y todo esto de exportación profesional pues sólo están en en desktop no está dentro del ipad no si nos hubiera gustado podernos llevar todo el ipad este todo al ipad literalmente no con todas las texturas pero en realidad es una plataforma para poder trabajar móvil en algún momento y que regreses a tu computadora y inmediatamente lo traslades de un lugar a otro y esa es la idea no que no te quedes este en algunos lapsos ahí está 3d layers sólo están en pc no que era lo que iba sólo están en desktop version only y se dan cuenta que casi todas las funciones que vemos aquí advanced future están casi todas en desktop version entonces bueno no no es este no esperemos que todo haya salido para el ipad lo que me encantó es lo bonito que hicieron esta vez su interfaz y cómo funciona el render no cómo funciona por ejemplo aquí voy a poner render rápidamente ya tenemos luz las sombras está muy rápido muy bonito y vamos a ir conociendo diferentes categorías este para que entiendan el potencial de lo que hace este si brush y con eso concluyo dentro del ipad este es un archivo que voy a abrir de un súper artista voy a poner el nombre y dónde lo pueden descargar y aquí se dan cuenta que lo pueden descargar es de bao no bu en este caso bao no bu y pueden descargar el modelo en su computadora yo les recomiendo tener este 24 gigas de ram para poderlo abrir si lo estás usando en tu computadora porque viene con texturas 4k y hay que decirlo mandarlo al ipad para que baje todas las resoluciones porque de otra manera no lo puedes tener aquí y es completamente complicado y también tienes que asegurarte que sólo estés mandando los 90 gigas digo los 90 millones de polígonos pero aquí ya les voy a mostrar cómo si te muestra si te si te da el nivel de resolución y de categoría para visualizar este proyecto perfecto y ya tener un proyecto así en si brush y poderlo mostrar a tus clientes pues está padrísimo no ya poder llevar a cabo algún proyecto y poderlo llevarlo a esta categoría incluso hacerle un render ahí va el 8 por ciento 14 17 20 tantos por ciento y ya está terminando de hacer el render y bueno este render sólo luces y sombras quiero que quede claro no estás haciendo un render avanzado pero te permite visualizar sobre todo los cabellitos ese ese blur del cabello y te da un buen terminado si quieres demostrarlo no 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 no